Hola, soy Francesca Mena, soy estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Favaloro en quinto año. Ahora estoy en la Universidad Tecnológica de Confidel en Francia realizando un doble diploma. Llegué acá hace un año y estoy muy contenta de esta experiencia que estoy viviendo. Me ha permitido conocer nuevas personas, nuevas culturas, estar en contacto con profesionales y poder intercambiar con estudiantes de diversos países del mundo, lo cual ha enriquecido mucho mi formación, no solo a nivel académico, sino también a nivel cultural. Creo que las bases hechas en Favaloro me han ayudado mucho a poder sobrepasar el primer año y espero que el segundo año también.